Los santos inocentes es una película de 1984 dirigida por Mario Camus y protagonizada por Paco Raval, Alfredo Landa, Terele Pávez y Juan Diego entre otros. Basada la novela homónima de Miguel de Libes y escrita por los guionistas Antonio Larreta, Manolo Maggi, Camus y de Libes, que redujeron los seis capítulos de la novela a cuatro, eliminando algunos personajes y que según cuentan se encargaron de escribir cada uno una parte de la historia. Como amante del cine y de la literatura es sin duda el guión que me hubiera gustado escribir. La vieja polémica sobre el enfrentamiento entre la literatura y el cine, a mi juicio, deja de tener sentido con los santos inocentes. Tanto la novela como la película son incontestables. Según Miguel de Libes, el autor de la novela, el título hace referencia a la matanza de los inocentes, un episodio del Antiguo Testamento en el que un grupo de hombres son castigados a la pobreza y desdiche de por vida sin haber hecho nada. Justo el epicentro, el alma de la historia, que a través de las relaciones entre los dueños de un cortijo extremeño y la familia que le sirve, construye una excelente radiografía de la convulsa y oscura España de los años 60. En palabras de mi admirado Diego Galán, un clima preciso, opresivo, en el que nace y late un sentimiento poético que turba y compromete. Cualquier elemento vibra con una fuerza que sorprende, acongoja y emociona. Cualquiera de sus imágenes nace de una sensibilidad tan profunda que convierte este retrato en algo insólito en la pantalla. Volviendo a la novela, si no me equivoco, Miguel de Líbez la tuvo guardada en un cajón durante casi un año. Consideró que no era conveniente publicarla. Como curiosidad, dicen que el escritor solo visitó una vez el rodaje y con una condición, no comería con los actores ni con los personajes. En lugar de compartir mesa con Alfredo Alanda y con Paco Raval, cuentan que comió con Paco y Bajo y con Zacarías. La película tuvo una mención especial en el Festival de Cannes de 1984 y Paco Raval y Alfredo Alanda ganaron exa eco el premio a la mejor interpretación masculina. Contra todo pronóstico fue un éxito de taquilla y estuvo en cartel un año y medio aproximadamente. Y como las buenas historias, sigue vigente. En palabras de Mario Camus, el señorito de hoy no está en el cortijo, sino en el banco. Esa misma subordinación, esa misma humillación, ese mismo sometimiento, lo tenemos nosotros hoy. No hay gobierno, sino en una serie de corporaciones que mandan. Cuando me planteo por qué sigue ahí, concluye Camus, pienso en la sensación que tuve al leer la novela de Miguel de Libés, el terrible comportamiento de las personas unas con otras y esa especie de esclavitud consentida y eterna. Los santos inocentes. Espero que la disfruten.